Estados Unidos solo creerá en las acciones de Rusia sobre el terreno, pese a que anunció este martes una reducción militar en Ucrania. Sin embargo, veremos si cumplen, fue lo que aseguró el presidente Joe Biden durante su encuentro con el primer ministro de Singapur, Lee Shin Long, poco después de mantener una llamada telefónica con líderes de Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. Mientras tanto, continuaremos manteniendo fuertes las sanciones. Continuaremos brindando al ejército ucraniano la capacidad para defenderse y continuaremos atentos a lo que está sucediendo. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que no hay señales de que Rusia tome en serio los esfuerzos de paz en Ucrania. No he visto nada que sugiera que esto está avanzando de manera efectiva porque en Rusia realmente no estamos viendo siglos de seguridad. Pero si Ucrania concluye que sí, eso es bueno y nosotros apoyamos. Finalmente, el pronunciamiento del Pentágono por el anuncio de Rusia sobre un cese de hostilidades fue recibido con el mismo escepticismo. La amenaza a Kiev no ha terminado. Los rusos no han logrado ninguno de los objetivos estratégicos que se propusieron y ciertamente no han logrado los objetivos que tenían fácilmente o sin pérdidas. Los ucranianos están poniendo una defensa muy dura. Durante la reunión telefónica este martes con el presidente Biden, los líderes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido afirmaron que también continúan elevando los costos a Rusia por su ataque a Ucrania, brindando seguridad a su ejército y asistencia humanitaria. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.